La Comisión de Bienestar Estudiantil del Consejo Nacional de Universidades CNU se reunió en Huracán Recinto Bluefields para sostener una sesión de trabajo que contempla una amplia agenda con puntos importantes a trabajar durante dos días, uniendo esfuerzos por el bienestar de los estudiantes de las universidades que conforman el CNU. De nuestro interés como miembro del Consejo Nacional de Universidades, que nos corresponde atender la Comisión de Bienestar Estudiantil recientemente creada, nos hemos dado cita el día de hoy y mañana en dos sesiones de trabajo, donde están nuestros vicerrectores de asuntos estudiantiles, los directores de bienestar estudiantil de las universidades miembros del CNU, pero también están nuestros dirigentes estudiantiles que son los que coordinan las diferentes acciones con los protagonistas que son nuestros estudiantes en las diferentes universidades. Entonces tenemos una agenda bien planteada en la cual acabamos de terminar un punto que es de nuestro interés, como desde esta Secretaría de Bienestar Estudiantil le vamos a darle la atención a nuestros estudiantes que ya están en las universidades en el Pacífico y en coordinación con los gobiernos regionales vamos a realizar acciones y que todo esto sea, como el nombre lo dice, de un bienestar para todos nuestros estudiantes que están en las universidades en las diferentes carreras. En seguimiento a los convenios que se han firmado con el CNU y con las distintas universidades, incluyendo en este caso la Universidad Huracán, estamos proponiendo, venimos a hacer un proceso en el que a partir ya de las buenas nuevas que les dimos a todos los muchachos de la Costa Caribe en relación al acceso a becas universitarias dentro de todos los recintos de las universidades que conforman el CNU, estamos en ese seguimiento, la idea de plantear y es algo que fue muy enriquecedor con todos los compañeros que conforman esta Comisión de Bienestar Estudiantil para el seguimiento efectivo de los muchachos y muchachas que ya están dentro de las universidades en las distintas carreras que hay. Realmente para nosotros es muy importante como gobierno regional poder atender a los muchachos y estamos seguros también de la disposición, de la disponibilidad de las universidades que conforman el CNU de poder acompañar a los muchachos y que evitemos en principio la deserción estudiantil, podamos estar seguros de garantizar a los muchachos retornar a sus municipios, a sus comunidades y poder aplicar el conocimiento adquirido en las universidades acá y poder desarrollar efectivamente el territorio. Es importante mencionar que esta es la cuarta sesión de esta comisión y la agenda contempla trabajar en la consolidación de la Comisión de Deportes y Actividades Deportivas a realizarse el primer semestre. Además se trabaja en la organización de la actividad del Día Internacional de la Madre Tierra, la organización del Día Internacional de la Danza y la construcción de la normativa de esta comisión. También tenemos el interés de ver diferentes, su comisión de deporte, su comisión de cultura, también vienen los juegos universitarios, la ratificación de los juegos universitarios y también la parte cultural, donde todos nuestros estudiantes están inmersos y son los que realizan, son los protagonistas en diferentes acciones. La Comisión de Bienestar Estudiantil es conformada por los vicerectores de Asuntos Estudiantiles, los directores de Bienestar Estudiantil y dirigentes estudiantiles de las universidades miembros del CNU. La cual forman parte los directores o vicerectores de Bienestar Estudiantil de cada universidad miembro del CNU junto al presidente estudiantil de cada universidad. Esto como un área nueva de atención a esas problemáticas estudiantiles en las diferentes universidades y tratar de generar de alguna manera acciones de manera que nos permita que todas las universidades podamos consolidar un mismo trabajo bajo un formato único de trabajo hacia la atención estudiantil, donde podamos integrar lo que es la parte que tiene que ver con acciones como intercambios estudiantiles, académicos, culturales, deportivos. En esta comisión lo que se pretende más que todo es romper las barreras, el estereotipo que tenemos entre el Pacífico y la Costa Caribe, ya que esto se ha venido reduciendo con las políticas de nuestro buen gobierno para que todos tengamos acceso a una educación y que apoyemos a la Costa Caribe. Nosotros desde el movimiento estudiantil, como UNED, de la UNIAP RIVA, albergamos un buen número de compañeros de la costa. Entonces desde UNED salió proponer que a los compañeros se les diera un acompañamiento como más de cerca en cuanto a la expresión oral y comprensión lectora y se trabajó junto con el MINED y ya se ejecutó. Entonces esto viene a beneficiar a los chavales para que ellos puedan comprender, expresarse de una manera más clara, más precisa, porque ellos nos contaban, nosotros podemos captar, pero nos cuesta expresarnos. Entonces de ahí surgió la idea para que a ellos se les facilite un poco más la expresión y comprensión lectora. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.